Repasamos algunos eventos artísticos y culturales que se pueden disfrutar este fin de semana en la ciudad de Río Cuarto. Esta noche a las 21 horas la Agencia Córdoba Cultura presenta el musical Compañera Evita a 100 años del nacimiento de Eva Duarte con libro y letra de Hernán Espinosa, música original de Emanuel Midian y la coreografía de Vanessa Avilesa. Será en el Teatro Municipal de Río Cuarto con entrada gratuita a retirar por boletería. El Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de Río Cuarto y el programa Universidad Barrial invitan al taller para la creación de máscaras carnavaleras. Palpitando el carnaval se dará rienda suelta a la imaginación con técnicas y materiales diversos con el fin de fomentar y acrecentar la creatividad desde lo cotidiano de nuestros barrios. El primer encuentro será mañana 18 de octubre a las 18 horas en el Centro Cultural Mulato Mule. Facilita Gabriel Escudero. Muchas propuestas para el sábado 19 de octubre comenzando desde las 15 horas y hasta las 22 se desarrollará la Feria de Productos Creativos en el Centro Cultural El Andino. Habrá artesanías, productos de diseño, food trucks, espectáculos y sorteos para sorprender a mamá en su día. La entrada es libre y gratuita. También el sábado pero a las 20.30 horas se inaugura la muestra La Emoción de Vivir la Pintura. Beatriz Silva expone figuras, flores y paisajes en el Museo Histórico Regional. Y a partir de las 21 horas en el Centro Cultural Leonardo Fabio, en el marco del ciclo Uruguay Late en Río Cuarto, llega Papina de Palma. Las canciones de Papina narran historias o sensaciones personales que se parecen a las que le suceden a cualquiera. Sus letras pretenden tomar lo que se ve ordinario y dejar a la vista la peculiaridad de las cosas diminutas. En esta oportunidad se presenta con toda la banda. Fede Eblois en batería y percusión, Fede Araujo en piano y acordeón, Juan Pablo Chapital en guitarra y Tiago Larvanois en bajo. Las entradas anticipadas tienen un valor de 150 pesos y el día del concierto 200 pesos. Y para terminar el fin de semana, el domingo 20 de octubre a las 20 horas, en el Centro Cultural Leonardo Fabio, continúa el ciclo Apuro Teatro 2019. En esta oportunidad presenta Animales en la Nuit, una propuesta que incluye concierto de arpa, poesía y artes visuales.